Bueno, aquí estamos de regreso, aquí Racha HS para Omega Ethos. Ah, como recordarán, en la vez pasada me acababan de matar. Es la primera vez que he obtenido un Game Over en este juego. Y la verdad, es muy bobo. Tienes que ser demasiado idiota como para obtener un Game Over en este juego. Porque la verdad, te da como que muchas chances de no morirte. Siempre hay por ahí vidas extras, las puedes conseguir a cada rato, básicamente. Pero ahora tengo que pensar bien cómo es esto. Muy bien, allá vamos. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. ¿Por qué no lo tenía que dejar aquí? ¿Cómo lo dejo? ¿Cómo era esto? Pues bien, me voy a matar. No, les juro que no sé ni cómo hacer esto. No, para mí que lo tengo que aventar por el huevo. Sí, 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 sí. Para mí que tengo que hacer eso. Puta madre, ¿por qué me caí? Es que está horrible la... La maldita cámara. Está horrible la maldita cámara, se los digo. Ven otra vez por el huevo y me muero otra vez. Allá vamos. Ay, ya vamos. Ok, viene, 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 viene. Bien, 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 bien. Nos la rifamos. No sé cómo no me morí ahí. Se los digo en buena onda. Wow. Eso sí, no me lo esperaba. Eso, eso, córrele, córrele. Le estás haciendo bien. Te estás haciendo bien, perfecto. Te estás haciendo perfecto. Corre, 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 corre. Te falta poquísimo. Corre, 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 corre. Eso. Ahí está. Ah, ahí está. Todo el camino de vuelta. Oh, no. Oh, no. Oh, no. Oh, no. Oh, no. Oh, no. Ya veo. Puta madre. Puta madre, güey. Me lleva a morir ahí. Te juro que nos chingo a todos. Vamos. ¿Qué? ¿Dónde podría ir este ahora? ¿Eh? Oh, hola. ¿Este qué? Le dieron un mabellazo en la cara para atontarlo o no sé. Y ya. Oh, ah, 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 ah. Hey, tú, este anillo. Ah, mira, mira, este. Mira lo que he obtenido, este. Te he robado tu dinero, tu dinero. Este, reconozco mi dinero. Oh, no. Ahora que viene, este. Cuando a una ardilla la meten en un parque temático de dinosaurio. Este, este es demasiado o algo así. Eh, dámelo otra vez, este. Y nos la mientan, creo, y ese güey se muere. Ah, hasta ahora, esto me da una idea. Eh, Simón, el bastardo idiota se cayó. Ja, ja, ja. Sí, el estúpido bastardo se quemó. Ja, ja, ja. Ahora, tú, estúpido no sé qué, este. El estúpido ardilla puede utilizar la tabla de él para ir en una carrera con nosotros. Ja, ja, nos vemos. Y ya. Ok, este, tiempo para enseñarle a esos idiotas una lección. Vamos por aquí. Se supone que hay aquí. Ay, no mames. Ay, no mames. Esta madre está. Uh, está bien idiota. Uh, está bien pendeja. Uh, no, no, no. Cómo, 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 cómo. No, ya me morí. Para el real creo que no tenía vida. Ah, no. Creo que es una cinemática. Creo que no es de qué perdí. Entonces, este. Eh, me lo trajiste. Este, sí, este, lo tenemos, sí. Metido. Eh, fue un poco difícil, pero... Ah, bien. Ah, ya. Lo trajeron y muerto. Oye, hay varios game over, entonces. Oh, oh, eso, eso está guay. Eso está muy guay. Bueno, lo vamos a jugar otra vez. Y ahora ya nos podemos saltar. Molestas. Ah, no, no hay cinemática. Uy. Hay un dinosaurio. Aguantar. Ay, apenas y logramos. Ay, no mames, güey. No mames. Me estoy chocando con todo. ¿Qué es que va a dar? Así que no me usa para nada esto. Cuidado, 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 cuidado. Ahí, ahí. Bueno, ¿sí? ¿Que esto no tiene final o qué? Ah, a lo mejor ahí me tenía que agarrar por la izquierda, ¿no? Es la brisa chingadera. Bien, ahí vamos, ahí vamos. ¿Sí? No, no. Me morí otra vez. Ah, la hermadres, ¿eh? Cero. Bien. Ya. Bien, bien. No, 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 no. Marí vos, este es bueno. Oh. Ok. Ok. No veo que haga nada productivo, la verdad. No sé. A lo mejor ahí me la tengo que pasar tres veces sin morir. Uh. 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 Vale. Ya me estoy muriendo. Ya me estoy muriendo. Es que no sé. Siento que... Uh. Que gira muy abruptamente. No me es grande. Ah, ya veo. Creo que tenemos que ir. De alguna forma. Este para el otro lado, pero... No, no, ya morí. Todo porque no salte. Puta madre. Sí, 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 sí. Game over. Ya. Sí, sí, ya. No, no. Ah, es siempre que me volcó. Uh. ¿Qué será? Que nos esperamos que extrañara ya. No, ¿ya ves? No, pues no tengo ni idea, eh. Ok, me las veo una vez. Me golpeé ahí a poder acelerar. Oh, sí, sí, no puedo acelerar. Ah, y también puedo frenar. ¿Por qué me moría ahí? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Más irritantes del mundo, una carrera en la que te puedas morir. Eso es muy irritante, se los digo. Es buena onda. Su killing y abribeo. Hola Bricos. Oh, oh no. Si muero ya se ha actifica. No, ya se ha activado. Eso, eso, ya. No se crean, está demasiado difícil controlar este pinche mono. ¿Qué será que después de unas cuantas vueltas ya? Cuidado. Lo tengo. No, no, la tenía imposible ahí, no mames. No, se los juro que no sé qué hacer aquí. Se los juro que no sé qué hacer aquí. No recuerdo que haya sido para nada difícil. Y para variar este, me caí en la puta lava. ¡Selto! Que le tendré ciudad a alguien, en serio. ¿Dónde lo traza? O primero tengo que hacer otra cosa. Pues, hay otra por allá, pero quién sabe. A lo mejor hoy me tendré que echar muchas carreras, o no sé. Vieron, ahí hay como que algo a lo que no se puede acceder todavía. No sé cómo se tenga que acceder, eso sí. Ah, ya, ahí apareció un güey. ¿Por qué? No, no, apenas si lo rocé. Ay, vale verga todo. La verdad que sí, vale verga todo. ¡Ups! Ahí voy, ahí voy, ahí voy. La rijo por la banda. Oh, ahí hay uno. ¿Por qué? Ya morí. Ah, madre. Ah, lo mejor y lo que tengo que hacer es matarlos a todos. Creo que podía sacar una sartén, ¿no? A ver, a ver qué onda. Ajá, y es que no entiendo por qué. Esto sí es estúpidamente difícil, ¿eh? No creo. Porque la verdad yo sí lo siento así. No, no, no. Nunca he encontrado algo que sea realmente difícil como lo es esto. Ay, que maldice. ¡Qué mamada! Ah, aquí sí le tengo que parar un poco porque sí, está muy... Ok, ok. Ok, me recuperé 500. Ok, recuperé 500. Y ahí voy y no, aquí no me la tengo que golpear. Aquí no me la tengo que jugar, me acabo de golpear, que genial. Ok, ok, me estoy riflando por todos. ¡Wow! La que me acabo de hacer, ¿eh? Ah, aquí no, aquí no, aquí no. No, 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 no. Eso, 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 bien, eso. Ok, creo que ya lo estoy dominando, eh. Lo estoy dominando ahí. Ahí estoy. Y si me la tengo que hacer cara... No, 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 no me la tengo que arriesgar, no me tengo que arriesgar, no me la tengo que arriesgar. Ahora ya, corre. No, ¿dónde? ¿Dónde? ¡Qué mamada! ¿Por qué? De repente me cambiaron de... Ya la iba a hacer. De carril, me cambiaron de... Verás que los odio a todos. Los odio más no poder. Los odio... Ojo... Ojo, ojo... Ojo, ojo... Ojo, ojo, ojo... Ojo, ojo, ojo. Ojo, 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 ojo. Ojo, ojo, ojo. No, wey, no, es iba bien lento y ahí me... Me chichoco. Y me volaron un punto. Y me volaron. Bueno, no. No, no, no me la rifo. no así me la rifa de los libros ahora sí me la rifa de los libros y no que mala me choque me choque no no me la no me no me arriesgo no doy mi mi brazo a torcer este y este ya me lo tuve que haber chingado desde hace un rato no morir ya es mi ultima vida esto sí está muy criminal le reto a que alguien se lo pase menos de tres intentos la verdad sí está criminal se lo digo como como veterano del control o sea no creo que solamente este juegos del 64 no 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 yo estoy al tanto o sea no te deshijo de no mames me compre la wii u apenas salió no 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 wey no mames eso sí se me había olvidado de que venía esa parte y no le desaceleré como que me voy a hacer así que el pro yiii no eso ups ok voy 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 creo que este es uno de los últimos ya me corono no wow no sé cómo he pasado eso ahora aquí no me la tengo que no me la no me la tengo que disfrutar la verdad está muy peligroso muy peligroso peligroso no mames wey no sé cómo le he hecho ahí aquí aquí sí me la llevo tranquilito porque ni siquiera sé dónde estoy ni siquiera sé dónde voy a ir a parar pero la verdad creo que este sigue siendo la peor este a ver a ver este será que uy se me olvida se me olvida que será que ya me lleva mucha carrera aunque porque yo ya no la he vuelto a ver aquí es cuando ya volteo así con la derecha aquí es donde aquí es donde salto así bien chévere aquí es donde salto ah ya lo vi ya lo vi no no pero aquí es donde donde me chingan la madre todos ok aquí aquí eso aquí me la llevo tranquilito no tanto no tanto adiós eso ya ya lo estoy viendo lo estoy viendo lo estoy viendo me lo estoy a punto de chingar no pero aquí es donde aquí es donde fracaso aquí es donde fracaso no morí es en serio puta madre puta bueno muchachos yo creo que aquí les voy a dejar este pedacito de gameplay creo que voy a hacer todo un video dedicándole a esa parte bueno espero que se la hayan pasado muy bien chavales este aquí hay chas para omega de 2 ahorita acaba de empezar a llover y espero que bueno suscríbanse si nos han suscrito y nos vemos en el próximo video es más creo que ya no voy a seguirlo aquí está lloviendo mucho y no se me va a escuchar la maldita voz si nos vemos